Domingo de Pascua, Florida. A la hora establecida por la tradición, se inicia la procesión del encuentro, que se desarrolla en silencio a lo largo del recorrido habitual de la procesión. Procesiona la imagen de la Virgen del Remedio, la patrona de San Fulgencio. Un sutil velo negro, recuerdo del dolor y del sufrimiento, viste la Sagrada Imagen. Se inicia la procesión y junto a ella la imagen de San Juan Evangelista, el discípulo amado, que recordando el mandato de Cristo en la cruz, acompaña a la Virgen Madre. En el momento adecuado, desde la parroquia sale otra procesión con el Santísimo Sacramento, consagrado en la noche de la Vigilia Pascual, y portado por el cura párroco en la antigua custodia. La comitiva sale bajo palio, camino del encuentro con su madre. Llega el momento tan esperado, y se produce el glorioso encuentro a las puertas de la antigua casa consistorial de San Fulgencio. Es entonces cuando el repicar de las campanas que voltean desde la torre, el estruendo de los cohetes, las aleluyas lanzadas desde los balcones y los sones de la marcha real, anuncian a todo el pueblo el encuentro gozoso de Cristo vivo con su madre, la Virgen María. Hechas las centenarias cortesías de María al Hijo de Dios, es el momento en el que desaparece el luto, que se trunca en alegría, y el velo negro es retirado de la sagrada imagen de la Virgen del Remedio, y de nuevo es colocado el niño Jesús entre sus brazos, al tiempo que una azucena, símbolo de pureza y vida, es colocada en sus manos. Dios ha resucitado. De nuevo, las aleluyas son lanzadas desde los balcones por el recorrido de la procesión, y la banda de música hace sonar la marcha triunfal. Dios ha resucitado. De nuevo, las aleluyas son lanzadas desde los balcones y los y los ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.